El capítulo de hoy de La Casa de los Famosos fue uno de los más conmovedores, pues los participantes tuvieron que despedir a sus familiares después de sentir esa recarga por tenerlos a su lado y convivir 24 horas con ellos. Luego vimos cómo los participantes tuvieron que reunirse en la sala de eliminación. Estaban Alfredo, Julián, Karen y Pantera en este cuarto, ya que Melfi quedó como semifinalista. Vimos que el primero en abandonar el cuarto de eliminación y reingresar a la casa fue Julián con un porcentaje bastante alto, 57.31%, seguido de Karen Sevillano con un 26.22%. Esta fue la segunda en reingresar a la casa. Y después de retomar el programa de una pausa comercial pudimos ver que con un 10.83% frente a un 5.64%, Alfredo fue el participante que reingresó a la casa, mientras que Pantera tuvo que abandonar las instalaciones. Y hasta ahí llegó su historia en la casa de los famosos, convirtiéndose en el participante que ocupa el puesto número 6 de este top. Dios mío santo, salió Panterita, cosa que muchos no se esperaban, esperaban que saliera Alfredo, pero así es la cosa. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios.